Hola como estáis todos espero que estéis muy muy bien estamos nuevamente con areia o saiyan brian square o lo que es lo mismo dragon ball z para el móvil y hoy vamos a sacar a gohan aquí lo tenemos super saiyan gohan más exactamente lo vamos a intentar a ver si llega al nivel 20 y lo vamos a probar y poner en nuestro equipo lo crafteamos primero aquí lo tenemos super saiyan gohan bien pues como digo ya lo tenemos le damos a ok y nos vamos a ir a héroes vamos a buscar a gohan en este caso lo vamos a subir de nivel vamos a utilizar las liras que son más rápidas además tenemos bastantes ahí está y vamos a promoverlo vamos a coger primero la roja ahí está nivel 11 nivel 13 seleccionamos toda nivel 14 ahí está seleccionamos toda nivel 16 ahí lo tenemos nivel 17 seleccionamos toda nivel 18 seleccionamos todas nivel 19 seleccionamos todas vamos a intentar a ver seleccionamos todas seleccionamos toda deberíamos tener casi nos ha faltado muy pocas vamos a ver si podemos comprar alguna en algún lado yo por ejemplo aquí no no de vez en cuando pueden salir pero hoy no vamos a en la tienda del el world boss shot vamos a ver tenemos una lira por lo menos compramos y vámonos a ir también para que me he acordado vamos a ir al army derribo vamos a ir al energy shot y podemos comprar aquí una la compramos perfecto y creo que también tenemos las ligeros por si acaso si las tenemos vamos a probar con lo que hemos comprado primero nos vamos nuevamente a héroes buscamos a promover le damos sign provide sube al 19 nos quedaría uno nada más para subir al 20 está en 152.000 ahora mismo tenemos bloqueada esta vamos a hacer las ligeros en un momento esto lo vamos vamos a hacer esto va a ser rápido vamos a hacer las tres ligeros a ver cuenta a ver si puede ser que sea medio suficiente vamos a ponerlo por dos vamos a poner ahí a trillin y vamos a ver si sacamos las necesarias nos han faltado muy muy pocas vale vamos a usar ahora si la habilidad de trillin ahí está una habilidad está completada solo hay que conseguir a 20 como ya sabéis tenemos 9 y 9 vamos a ver otra vez ahí vamos ya vamos por 8 perfecto ya bueno perfecto ahí tenemos la habilidad de trillin vamos a esperar a deshacer en un poco para que entre dentro de su rango y ya está queda uno más vamos a hacerlo perfecto ok ya tenemos hechas las tres vamos a ver si con eso nos puede llegar a ser suficiente promovemos seleccionamos todas va a ser que no vamos a vamos a tener que comprar vamos a tener que comprar vamos a comprar de hecho para eso también guardo las gemas nos vamos a ir a límites ahí que es donde mayormente vamos a poder comprar vamos a comprar esa vamos a comprar las tres compramos las tres y vamos a ver como veis no ha sido tampoco para tanto vamos a héroes nuevamente vamos a songwon vale vamos a hacerles vale vamos a hacerles un provide y ahora lo que vamos a hacer es comprar una naranja y una lila no pasa absolutamente nada y también para esto podemos usar las gemas vamos a comprar una como digo y Eso va a venir también bien Ahora que lo he visto Compramos tres de esas Y vamos a ver Como veis pues está bastante bien Tenemos todavía bastante gemas Vamos a héroes Vamos a darle a promover Vamos a ver No llegaría Y con esta creo que Se pasaría Pero con las demás no llegan Vamos a comprar otra naranja No quiero desperdiciar la roja Eje es lo único Límites hay Yo creo que puedo comprar más Vale Nos vamos hacia atrás Estamos en nueve mil y pico Tenemos de sobra para muchísimas más cosas Como vemos Vamos a ver ahora No llega al 20 Ahora debería llegar Ahora si Ahí está Nivel 20 Y como digo Vamos a quitar Primero un partner Vamos a quitar un partner Vamos a quitar A este Removemos ese partner Perfecto Ahora nos vamos a ir Primero al equipo Vamos a Reemplazar Y lo vamos a reemplazar Por Son Goanda Super Saiyan Y ahora Nos vamos a ir al partner Y en el hueco Pues vamos a aprovechar Y vamos a poner Al Krilin Que acabamos de quitar Un in Vale Ahí está Vamos a recoger Lo que tengamos que recoger aquí Perfecto Recogemos también este premio Perfecto Con lo cual Perfecto también Con lo cual Yo creo que vamos Estamos ya otra vez En las diez mil Vale En total Pues hemos Digamos gastado Unas dos mil gemas Entre todos Y encima Vamos a ir obteniendo Otros premios Perfecto Bien Obtenido Todo esto Ahora si Vamos a probar A Gohan Vamos a probarlo En el World Boss Y después Lo vamos a probar Por ejemplo En Tournament Vámonos al World Boss Vamos a hacer Un Shazen Y vamos a probar Como divas Gohan De hecho Vamos a sustituirlo Por Goku Ahí vamos Ponemos esto Lo vamos a poner En uno Porque en dos Es demasiado rápido Y aquí A mi no me gusta Demasiado usar El Auto Battle Aunque se podría Ahí va A Gohan También Dando caña Quitamos a Satán Si podemos No nos ha dado Tiempo Y ahora vais a ver El daño Va a ser Bastante más Yo solía hacer Unos tres millones Como mucho Llegaba a cuatro Justito Ha muerto El que revive Así que No hay demasiado Problema De nuevo Tenemos cargado Otra vez A Gohan Lo usamos Acaba de caer Goku Vamos a cambiar Ahí a Cell Cae Gohan Queda solo Cell 18 9 segundos Y vamos a ver El daño El daño 3 44 No está Nada más Es para ir Subiendo Gohan Es bastante bueno Además Habéis visto Que ha subido El poder El poder De mi equipo Estaba en 136 Y ahora Pues está En 140 y tanto Con lo cual Vamos a usar La habilidad Este 18 De paso Quitamos Quitamos Por ahí Ahora Vamos a poner El auto Battle Solo para Las habilidades Que se hagan Rápido Se hagan Nada más Que se activen Perfecto Ahí estamos Le va a dar A Satan Así que No tocamos Nada Aunque haya Aparecido Para el otro Lado Es un pequeño Boom Que hay A veces Y la cosa Está en Siempre Poner Alguien Que distraiga A Piccolo Como en este Caso Satan Y Goku Cuando Goku Muera Pues Cell De hecho Ya No es por nada Sino para que Hagan más daño Vale Ha fallado Con C18 Hemos tenido Hasta suerte Como voy diciendo Para que hagan Más daño Pues Gohan C18 Ahí lanza Su habilidad Vale Nos quedamos A 6 segundos No está Nada mal Hacemos Una buena Cantidad De daño Yo a Piccolo Nunca he llegado A hacerle Más de 3 millones Y poco Así que Visto De esta manera Pues es Una buena Cantidad De daño Ahora vamos A probar Con que Gohan Salga De este Digamos El banquillo Por así decirlo Vamos a quitar De ahí A Satan Vamos a cambiar Vamos a cambiar Ahora sí Vamos a cambiar A Goku Por Le va a dar a Satan No os preocupéis Con lo cual Parece que lo ha esquivado Con lo cual Perfecto Porque vamos a estar Haciendo aún más daño Todavía Ahí va Gohan De nuevo Le va a dar a Satan Ahí está Sale ahora Goku Que va a mantener También entretenido A Piccolo Y ahí Célula Pues Le va dando Cañita De lo buena Ahora ha caído Así que Vamos a intentar Salvar Ahí A este 18 Son Gohan Tenía Poca vida Así que Era lo más lógico Salvar A este 18 Ahí Célula Se regenera Y queda Y como veis Justito Quitamos El auto Battle Para que no salte La habilidad Como veis Hay un poco Más de daño Aún Y vamos A continuar Vamos al siguiente Ya veis Que el World Boss Está en nivel 22 Ya nos faltaría Sacar también Los otros personajes En rojo Vamos a cambiar Ahí Que sea Célula El que se ponga Por Mr. Satan Usamos el escudo Para que salve Ese primer envite Del World Boss Y vamos Ahí pegando Con todo Ahora se ha girado Sacamos del rango Pues A Gohan Pues no Ha vuelto Y no estaba puesto Ni en auto battle Vamos a hacer Un poco Menos de daño Ahí Perfecto Quitamos Ahí Hemos quitado Solo por si acaso Hace 18 Quedan 18 segundos Ahí se regenera Célula Vamos a quitarlo Para que ese envite No le dé Y haga un poquillo Más de daño Y ahí Pues ahora Hemos hecho Un pocazo Menos de daño Posición normal Y corriente Lo que si ha subido Pues como veis El poder del equipo También se debe Por supuesto El partner Que ahora Krilin Pues nos está dando Muchos más beneficios Que antes Bullman Está Está ahí Por estar Vale Ahí vemos Que ya Satán Recibe beneficios De Gohan Ahí vemos Que también C18 Vemos que también Célula Y vemos Que Gohan Lo recibe Ahí De Célula Ya El partner Es cuestión De irlo Modificando Incluso De poner A los A los personajes Directamente En el partner En vez de En el equipo Y de ir Mejorando El equipamiento Vamos a Como digo A probarlo En el turnamen Vamos a ver Este sultán Vale Lo tiene Todo Lo que tiene También es un Freezer Vamos a probarlo Y lo que voy a hacer Es sustituir A Célula Por Gohan Voy a tener Dos de daño Y voy a dejar A Goku Para que Cuando Goku Caiga Pues salga La célula Y mientras tanto Pues ahí Gohan Y T18 Pues van pegando Desde atrás Ahí Ha caído Ya Goku Como veis Ahora ha salido Célula Están pegando Pues C18 Y Gohan Que van a pegar Ahí va Perfectísimo No sé Si ganaremos Yo creo Que no Ahí se Regeneran Mis células Pero Misatán Está bastante Tocadísimo Y esto Suele fallar Vale Un fallo De aplicación Vale Como veis Pues Se ha quedado Y cuando esto pasa Lo único que podemos Hacer es esto Son fallos De juego Y si le intentamos Dar Dice que está Luchando con otro Jugador Así que vamos A buscar a otro Vamos a ir Contra este De nivel 93 Como veis Tiene incluso Goku Super Saiyan Son pequeños fallos Pequeños Que dan todavía La La aplicación Vale Contra eso Lo único que se puede hacer Es lo que yo acabo de hacer Ponemos Agua Antes que nada Ahí vemos Que está Goku Super Saiyan Ahí arriba Entorpeciéndonos Ahí Goku Pues va a lanzar Ya Su ataque Ultimate Ahí T18 También va a lanzar Ese Ultimate Gohan igual Como veis Ya han caído Algunos enemigos Goku Es que ahí Que puede volver A salir En cualquier momento En cuanto caiga Un personaje Ahí está Perfecto Ya queda Como veis Queda Su célula Contra Todo mi equipo Y como Perfecto Vale Ahí está Hemos ganado Sin perder Ni un solo Personaje Y rankeamos El nivel De los jugadores Pues No Tiene Nada Absolutamente Nada que ver Vale Porque Tú puedes Estar en el nivel 91 Pero si no Haces bien Las cosas Como yo dije Yo he hecho Un video De como levear Rápido Vale De acuerdo Pero también Yo he leveado Digamos un poco Rápido Para llegar A 75 Para tener acceso A la zona Divine Donde conseguir Los objetos Diarios Pero simple Y llanamente Por ese hecho Si no Pues voy tranquilo Voy leveando Voy mejorando Tanto el partner Voy mejorando Los personajes Voy mejorando Su equipamiento Voy equipando Las mejores runas Voy subiendo De nivel Las runas Grandes Que podemos Subir De nivel Y es lo que haría Ahí tenemos Gohan Ya tiene lista Su habilidad La lanza Lo que pasa Nuestro Mr. Satan Está bastante Tocado De hecho Para ir Ahora mismo Goku Lanza Y su ataque Ultimate Y ahí veis Pongo Pues ya Cambia la cosa Ya solo sería Por supuesto Pues irlo Leveando Como veis Ya estoy en el 154 Vamos a Ver alguno más Vale Este es el de siempre De Z-Revolución Y este ya Tiene ahí Vamos a intentarlo Con el de Z-Revolución No creo que gané Ahí veis La diferencia De poder Pero vamos a Intentarlo Por cuestión De planearlo Aquí si Lo que podemos Controlar Pues es La salida De héroes Vamos a poner Como digo Del tirón A Gohan Y vamos a dejar Ahí a Goku Pegando Y luego ya Que salga Cell Cuando su Cell Este Si puede ser Un poco Bastado O O eso Pero Lo que pasa Que Aquí Es donde Quien sufre Pues Nuestro Mr. Satan Aunque se Regenere Ahí va a lanzar Gohan Su habilidad Si le da tiempo Ahí ha caído Ya Satan Y Goku Pues no va a tardar Demasiado Acaba de caer También Nuestro Gohan Como veis Aquí si La diferencia De poder Divida De nivel Se nota Vale Pero Se puede Mantener Una buena Posición Teniendo Pues 4 personajes De 6 estrellas Ya solo Sería Como digo Tener en cuenta El training Tener en cuenta Las runas Y las Mejorando También Deciros Que Modifiquéis Por ejemplo Las runas Del personaje Por ejemplo Os interesaría El Majin Ten Y el Sikin Ten Para Gohan Así que Sería Ir cambiándole Las runas Vale Ir mejorándole Sobre todo Esas runas Y Por ejemplo Ponerle Más defensa O Más esquivo Eso Es cuestión De cada uno Y lo que Si Irle mejorando Las runas Grandes Las que Tenemos Las de Vida Las de Ataque Vale Y la De Y la Solid Esen Vale Que también Nos va a dar Ataque Pero Sobre todo Vida Eso Hay que Irselo Mejorando Y como Veis Ya Ha pegado Un cambiazo Absoluto En equipo De hecho He pasado De la Doscientos Y pico De Estaba A las Ciento Cincuenta Y tantos Y Soy Nivel 75 Ahora mismo Con lo Que conlleva Que mis Personajes También Son Nivel 75 Y Bien Ya Hemos Probado Ago Vale Lo Hemos Subido Hemos Comprado Cosas Para Subirlo De hecho Ha costado Nada más Que Doscientos Nuestro poder Ha subido Prácticamente Pues Más De Diez Mil En un Momento Solo Por El Cambio Del Personaje Y Por Poner En El Partner A Krillin Y Una Cosa Más Antes De Terminar Con Los Personajes A lo Mejor Que Ya No Queremos Para El Partner Lo Que Podemos Hacer Es Dar A Devolver Y Aquí Como Veis Están Los Personajes Y Nos Devolverían Bastantes Piezas De Acuerdo Y Sobre Todo Las Importantes Que Son Estas De Aquí Y Sobre Todo Las Importantes Que Son Las De Arriba Vale Que Son Las Piezas De Promoción Por Si Los Quereis Un Personaje Que Ya No Vamos A Utilizar Ni Si Quiere En El Partner Pues Nos Vamos Donde Podemos Crastear Cualquier Material Donde Podemos Crastear El Equipo Donde Podemos Crastear La Rona Pero Nos Vamos A La Otra Pestaña Y Le Damos A Devolver Y Nos Devolverá Lo Que Hayamos Invertido En Ese Personaje Y Lo Podemos Utilizar Para Nuevos Personajes Que Queremos Incluir En Nuestro Equipo O Que Ya Tengamos Y Queremos Seguir Mejorando Bien Pues Ahora Si Esto Es Todo Por Hoy Nos Vemos En El Próximo Video